Sigue una dirección, cocción de futuro, persigue un mundo lleno de estabilidad. Sé fiel a tu elección, mantente seguro, nunca cambies tu rumbo y lo conseguirás. Elige un solo camino donde tu objetivo se haga realidad. Planea una trayectoria, exige la gloria, el triunfo final. No sé qué montaña bajar, ni sé qué ladera subir, no sé cómo llegar ni a dónde ir. No sé qué montaña bajar, ni sé qué ladera subir, no sé cómo llegar ni a dónde ir. Planea una trayectoria, exige la gloria, el triunfo final. Elige un solo camino donde tu objetivo se haga realidad. Planea una trayectoria, exige la gloria, el triunfo final. No sé qué montaña bajar...